Hola, ¿qué tal familia de telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre la composición y descomposición de números naturales, comenzaremos recordando que el valor posicional de cada número depende del lugar que ocupa cada cifra dentro del número, y mencionaremos que los números de cuatro cifras se descomponen en unidades de mil, centenas, decenas y unidades respectivamente. Por ejemplo, el número 4358 es igual a cuatro unidades de mil, tres centenas, cinco decenas y ocho unidades, y cuya operación corresponde a la descomposición según el valor posicional, e igual a cuatro mil que corresponde a las unidades de mil, más trescientos que corresponde a las centenas, más cincuenta que corresponde a las decenas, más ocho que corresponde a las unidades, y cuya operación corresponde a la descomposición por unidades, e igual a 4358, que es la composición del número. Muy bien, a continuación realizaremos una actividad. Escribe la composición del número con los valores que se indican. En el literal A, tres unidades de mil corresponde al valor tres mil, más siete centenas corresponde al valor trescientos, más nueve decenas corresponde al valor noventa, más dos unidades corresponde al valor dos. Luego, sumando estos cuatro valores obtenemos tres mil setecientos noventa y dos, que es la composición del número según el valor posicional. En el literal B, sumando los cuatro valores obtenemos cinco mil ciento sesenta y ocho, que es la composición del número a partir de sus unidades. Muy bien, veamos otra actividad. Escribe la descomposición de los siguientes números por su valor posicional. En el literal A, el número nueve mil trescientos ochenta y dos, donde el número nueve corresponde a las unidades de mil, el número tres corresponde a las centenas, el número ocho corresponde a las decenas y el número dos corresponde a las unidades de mil, el número siete corresponde a las centenas, el número seis corresponde a las decenas y el número cuatro corresponde a las unidades. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre composición y descomposición de números hasta el nueve mil novecientos noventa y nueve o de cuatro cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.